¿Qué es el Fondos de Capital Semilla? Puede haber un overlap natural entre ambas. La verdad es que esto va a empezar a ser muy atractivo para los emprendedores, porque antes el que tenía el salter de poner mango eran los pocos fondos que había allá afuera. Hoy, al revés, va a haber más dinero que necesariamente transacciones allá afuera. Entonces va a ser mucho más fácil tú poder negociar con los diferentes fondos. En la historia de México, los fondos de Venture Capital, o Capital Emprendedor, desde 1990 a la fecha, han invertido 240 millones de dólares. Y los fondos de Capital Semilla han invertido 210. O sea, quiere decir que en los siguientes cuatro años, el tamaño de la industria de Capital Semilla se va a duplicar. Ahora, no es suficiente. No es suficiente que el gobierno sea el que invierte en estos fondos. El gobierno invierte hasta el 50% de estos fondos, y los particulares invierten en el otro 50%. Lo que falta en México es que tengamos confianza en esta industria, como se tiene en el resto del mundo. En el resto del mundo, la industria de Capital Semilla, Capital Emprendedor, y Private Equity, se financia con un porcentaje de las pensiones de los trabajadores, con un porcentaje de las reservas técnicas de las aseguradoras. Eso en México no pasa. ¿Por qué? Oye, ¿cómo van a invertir las Afores en un fondo de capital emprendedor? Bueno, puede invertir el 1%, el 2%. O sea, son cosas marginales que, si le pegas, van a ayudar a que crezca mucho más el retorno de las pensiones, y también vas a ayudar a crear industrias enteras en México. Lo que falta en México realmente es que el sistema financiero realmente vincule a todas las partes. A la gente que ahorra dinero y que lo va a necesitar en 30 años, pero también para que ese dinero lo pueda administrar un profesional que eventualmente llegue al emprendedor que está empezando una idea, una tecnología nueva que puede ser disruptiva y crear un mejor país. Normalmente un fondo, cuando vas avanzado, te piden que firmes un documento en el cual te prohíben a ti buscar financiamiento con alguien más por 30, 40 días. Lo que tú tienes que estar muy claro es qué documento firmaste y qué va de por medio. O sea, ya para ese momento te tienen que decir qué porcentaje de la empresa van a comprar, a qué evaluación van a entrar, y negociar bien la hoja de término. Ellos en ese entonces te van a decir, aunque no tengas la mayoría, yo te quiero pedir estas obligaciones y estos derechos. Digamos, hasta que tú no tengas las hojas de términos de todos los jugadores, no debes de firmar para decir, me voy a dedicar a negociar exclusivamente con este jugador por 30 días. Yo creo que una de las cosas importantes es que tengan muchísima claridad en qué quieren usar el dinero. Muchas veces la gente dice, quiero dinero para crecer. Entonces van a hablar con un fondo, pero no tienen un plan de cómo van a usar el dinero que levanten en los siguientes 10, 12 meses, 24 meses. La segunda es que tampoco necesariamente saben cuánto dinero quieren. O sea, muchas veces dicen, no, es que estoy buscando dinero. ¿Pero cuánto? No saben cuánto quieren, o normalmente el emprendedor siempre te dice, pues, entre más mejor para mí. No necesariamente, porque entre más quiere decir que te vas a diluir más. Entonces tienes que estar claro también en lo que quieres hacer. La tercera cosa es que si vas a ir a levantar dinero de un fondo, además, como muy bien dijiste tú, que vas a perder un porcentaje accionario de tu empresa, es que sepas que el fondo es un inversionista activo. Eso significa que va a querer ayudarte a crear tu gobierno corporativo, pero que constantemente va a usar los órganos del gobierno corporativo para trazar la estrategia y la dirección de tu inversión, de tu empresa. Entonces tienes que encontrar a alguien, no nada más que sea bueno, que te dé buenos términos y dinero, pero alguien que te va a generar valor. Desafortunadamente, el siguiente tip es, no nada más te vayas por el tamaño del cheque, sino por la gente que te genera valor. Me ha tocado ver empresas mexicanas muy buenas, que dicen, no, es que este me está pagando el doble de lo que me está ofreciendo el otro, pero es gente que no le pudo generar el valor que se requiere y la empresa nunca llegó a lo que pudo haber llegado. Una de las cosas que yo le recomiendo a los emprendedores es cuando ya esté cerca de cerrar, averigua a qué empresas le ha invertido el fondo y háblales por teléfono. Y háblales a esos emprendedores que tienen inversión de este fondo y pregúntale cómo les va, cómo los tratan, qué tan bien son, qué tanto valor les agregan, qué tan difíciles son para negociar ciertas cosas.